Hola, estáis en las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy vamos a preparar pollo. Tengo aquí unos jamocitos de pollo y los vamos a preparar a la jardinera. Tengo aquí los ingredientes. En principio, la verdura, por aquí, dos cebollas pequeñas o una grande, un pimiento rojo, tres zanahorias, todo ello picado fino. Luego tengo por aquí pollo, aproximadamente como kilo y medio para cuatro personas de jamocitos de pollo, que los tengo aquí salpimentados. Luego tengo aquí una bandejita de 250 gramos de champiñones de cultivo. Pues eso es lo que queráis, champiñones o setas, lo que queráis. Luego, por aquí, una taza de caldo de pollo, vamos a usar una cucharada de postre de pimentón agridulce, un poco de pimienta cayena molida, un vaso de vino arometezado para cocinar, una cucharada de harina y dos cucharadas de salsa de tomate. Bueno, ¿qué vamos a hacer lo primero? Nos vamos a ir a una sartén amplia donde nos quepa todo el guiso. Y vamos a pasar primero aquí el pollo y lo vamos a sellar, lo vamos a dorar. Ya tengo aquí un aceite de oliva virgen extra caliente. Venga, pues le voy a dar aquí fuego a esto y lo vamos a dorar. Venga, a un fuego medio alto, vamos a bajar a un siete. Venga, pues vamos echando aquí el pollo y lo vamos dorando. Una receta rápida y fácil, no tiene mucha historia. Venga. Famositos de pollo. Y esto, nada, simplemente dorar, vuelta y vuelta, no lo vamos a terminar. Venga, vamos a echarlo aquí casi todo. Nos entra bien. Vale. Venga, un par de minutos por cada lado, si acaso. Bueno, pues ya lo he dejado, casi tres minutos por este lado, le damos la vuelta. Mirad. ¿Ven? Que quede doradito. Venga, pues le damos la vuelta y otros tres minutos por este lado. A un fuego vivo. Que se nos dore bien la piel. El que quiera le puede quitar la piel, lógicamente. A mí me gusta por la piel, porque le da otro sabor a la comida. Esto como queréis vosotros. Mirad, que dorado más rico nos está quedando aquí. Es importante esto, ¿eh? Sellar bien la carne para que no se lo escape el oscuro. Y bien, una vez lo tengáis bien dorado, como es el caso, ya lo veis. ¿Eh? Bien, bien, bien dorado por todas partes. Venga, pues lo sacamos. Y aquí ya, directamente, sin parar, vamos a saltear solo primero un poquito los champiñones. Seguimos así un poco, un poco vivo, ¿eh? Venga, pues esto lo tenemos. Venga, echamos los champiñones. Y le damos aquí un salteado rápido, ¿eh? Claro, un minutito como quien dice. Venga, un salteado rápido. Y aquí, de momento, no le agregamos sal, porque el que tiene el pollo, de momento, esto lo echáis al gusto, ¿eh? Yo lo he echado generoso, porque es prácticamente lo que va a llevar la comida. Eso al que le llevamos echado el pollo, porque el caldo que le vamos a echar ya tiene sal, con lo cual, no le va a hacer falta. Los champiñones, si queréis trocearlos, trocearlos. A mí me gustan enteritos, ¿eh? Porque luego os comigo bastante. Bueno, que se despegue todo bien. Lo que se nos ha agarrado del pollo en la olla, ¿eh? Que ahí está la clave de todo el tingle. Venga, esto está. Venga, ahora ya le echamos aquí de esta mecha el resto de la verdura. Venga. Seguimos aquí un fuego vivo, ¿eh? Y pendiente de ir dándole vuelta para que no se nos queme. Bien, le damos aquí, le hemos dado 4 minutos de pochado aquí a la verdura. Ahora, ¿qué hacemos? Le vamos a hacer aquí un huequito en el medio. Y echamos una cucharada de postre de pimentón agridulce. Para adentro. Lo agregamos aquí unos segundos. Vale. Echamos también un poquito de cayena. Vale. Y... La salsa de tomate. Dos cucharadas de salsa de tomate. Que no tomate frito, ¿eh? Salsa de tomate. Venga. Por ahí. Venga, rebamos aquí un poquito. Vale. Y ahora aquí, directamente, agregamos el pollo de nuevo. Y estamos haciendo aquí un tinglao que no veas. Venga. Mirad. Esto. Cómo lo tenemos, ¿eh? La potencia de sabor que tenemos aquí, simplemente, con unos muslos de pollo. Mirad esto cómo está. ¿Eh? Mirad. Cómo está esto. Venga. Seguimos. Venga, pues esto ya lo tenemos aquí, integrado. ¿Qué hacemos ahora? Que antes no os lo dije. Una cucharada de ajo y perejil molido con aceite de oliva. O si no, un mortero de ajo y perejil. Esto unos segundos, porque como ya está molido, se sofríe enseguida. Vale. Olor, vamos. Esto huele que es que no veas cómo está esto. Vale. ¿Qué hacemos ahora? ¿Echamos el vaso de vino para cocinar? No, miento. Sí, 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 el vino. El vino. Ahora el vino. Vale. Ahora el vino. Lo dejamos aquí unos segunditos que el alcohol se evapore, ¿eh? Vale. Pues le hemos dado aquí a esto un minuto hasta que deje de olor el alcohol. ¿Qué hacemos ahora? Vale. Pues ahora ya le echamos el vaso de caldo. Y por supuesto, ya lo echamos que esté caliente, ¿eh? Venga, le vamos a echar la taza de caldo. Vale. Luego, después de un ratito, cuando ya esté todo esto asentado, probaremos a ver cómo está de sal. Que vemos que le ha llegado con lo de que hemos echado el pollo. Vale, que no, pues le añadimos. Venga, pues ahora ya le bajamos el fuego. Aquí a un 3 o un 4. Vale. A un 3. Lo tapamos. Y lo dejamos aquí guisando. Pues una horita tranquilamente aquí a fuego lento, ¿eh? Hasta que el pollo se nos ponga tierno. Venga, esperadme. De acuerdo, mirad. Esto ya le quedan 10 minutitos. Hasta aquí 45 minutos. Ya lo tengo casi a punto. Nada. ¿Qué hacemos ahora? Le echamos la cucharada de harina. Para espesar un poco la salsa. La cocinamos aquí un rato. Y esto ya lo tenemos listo para comer, ¿eh? Venga. Lo meneamos aquí. Ya no le metemos mucha cuchara para que el pollo no se nos deshaga, ¿eh? Ya con esto espesamos la salsa. Y lo tenemos listo. Venga, pues me quedan 10 minutitos. Y a comer. Luego lo acompañáis de lo que queráis. Unas patatas cocidas, unas patatas fritas, un arroz blanco, lo que queráis. Venga, pues esperadme. Bien. Pues esto ya lo tenemos listo. Ahora solo nos queda servir un plato. Mirad la pinta que tiene esto, ¿eh? Mirad cómo lo tenemos. Este guiso. Yo lo he tenido aquí una horita, ¿eh? A fuego lento. Mirad cómo ha quedado esta salsita. Estupendo. Bueno. Venga, pues ahora. Yo he hecho ahí unas patatas. Primero las he cocido con piel. Las he pelado. Y luego las he pesado por la sartén, por la fridora, con un poquito de sal. Bueno. Venga, pues servimos. Vamos a hacer primero unos trocitos de pollo. Unos jamoncitos. A ver. Venga. Vaya. Que se nos resbala. Vamos a coger una cuchara mejor. Mejor una cuchara. Mirad esto cómo está, ¿eh? Qué delicia. Venga. Vosotros. A ver. A ver qué cogemos por aquí. Este. Este que tiene buen aspecto. Vamos a echar tres. ¿Eh? Por persona. Para quedar bien. Pues ya se nos ha abrido por aquí. Vale. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner salsa. Mirad esta salsa cómo ha quedado, ¿eh? Mirad. No se ve bien. Voy a arrimar un poco para acá. Ahí. Ahí se ve bien. Mirad esta salsa cómo ha quedado. Así. Vamos a echar también unos champiñones. Ahí. Otro por aquí vamos a poner. Vale. Y ahora vamos a poner unas patatas que tengo por aquí ya listas. Mirad. Una patatita. Otra. Y las tengo ya aquí ya frititas y listas. Otra por aquí, por este lado. Otra por aquí. Listo. Pues aquí tenemos nuestro pollo jardinera al pimentón. Espero que os guste. Que aproveche. A disfrutar. ¡Suscríbete al pimentón! ¡Gracias!